¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes Aunque tú cambies de color Yo siempre sé por dónde vienes Yo te conozco, camaleón Lo que te está volviendo loco Es que tú has visto poco a poco Que tu maldad no me hace daño Que estoy más fuerte cada año Eso te está rompiendo el coco ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Ya tuve que tu maldad no me hace daño ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Que aunque trate de pararme Sigo fuerte cada año ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Yo vivo, 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 vivo de la verdad Y tú comiendo del engaño ¿Qué es lo que pasa, camaleón? A donde yo vaya Tres guerreros van conmigo ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Ellos protejan mi espalda Contra los malos amigos ¡Vaya! 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 Música Ten cuidado con el camaleón Que detrás de la sonrisa Lo que esconde es su rencor Ten cuidado con el camaleón Aprende a reconocerlo Aunque cambie de color Ten cuidado con el camaleón No me arrastres tu pariente Porque no soy camarón Música Ten cuidado con el camaleón Aunque te enseñe la cara No te muestra el corazón Ten cuidado con el camaleón En el suelo tan chiquito No se pesca tiburón Ten cuidado con el camaleón Dice amigo pero ten cuidado Dice amigo pero ten cuidado Ten cuidado con el camaleón Lo recanago donde quiera Aunque llegue disfrazado Música 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 Música